Siendo Mujeres, una producción de Presencia Manifiesta. Hola, bienvenidas a nuestro espacio de Siendo Mujeres, una producción de Presencia Manifiesta, nuestra casa, tu casa. Estamos aquí nuevamente las Gaby's y todo el staff. Para platicar acerca de las luchas que tenemos en la mente. Y de hecho acabo de tener una. Llegando acá, todo el tiempo, pero llegando acá, bueno, más bien camino acá. Venía yo así con el tráfico, ya sabes, a todo lo que da y apúrate y que no sé qué. Y esa luchititita de darle el paso a un coche o no. Pensar, es que si le doy el paso voy a perder dos segundos, pero si no le doy el paso, qué grosería de la mía. O sea, son pequeñas luchitas, ¿no? Pequeñas decisiones, ¿no? Pero qué tal cuando a mí me ha llegado a pasar, porque yo padecí ansiedad y me llegó a suceder que estando en un elevador, la lucha de la mente. No, y es que, y sí, y si me quedo aquí encerrada y para siempre, y si nadie viene por mí, me van a salir más canas de las que ya tengo, y no voy a ver que sea mi hija, casi casi, ¿no? O sea, porque de verdad, ya en otra ocasión platicaremos sobre la ansiedad. Y en la otra parte, el pensamiento de no pasa nada, total, si te llegas a quedar encerrada, le picas ahí el botón de emergencia y van a venir por ti, te van a sacar, y de verdad te aseguro que no te va a pasar nada, no te vas a quedar aquí para el resto de la eternidad, por los siglos, de los siglos. Pero son esas luchas, Tocaita, que tenemos, pues, no solamente las mujeres, sino todas las personas, ¿no? De hacer esto o hacer el otro. Sí, cada día, cada día luchamos tan solo para levantarnos, ¿no? Ay, sí. Esos cinco minutos más ya se nos restaron, y son luchas que tenemos en nuestra mente, pero que sobre todo nos llevan a tomar una decisión, ¿no? O nos llevan a tomar una acción. Exacto. Proverbios nos enseña cuál es el pensamiento en nuestro corazón, pues así es. Ajá. Y cada día tenemos que estar ganando, ganando y ganando esas luchas en nuestra mente. Y es que sí te puedes llegar a llenar de estrés, de mal humor, de inseguridades, de haber hecho lo correcto, y si esto, pero y si mejor el otro, todas esas, pues, esas dudas, ese estrés, ese agobio que nos roban la paz también, y nos roban finalmente las oportunidades buenas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Sí, así es. Y mira, yo encontré en Romanos, Romanos 8.5 dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el espíritu solo piensan en satisfacer al espíritu. Entonces, ¿qué hay en nuestras mentes? ¿A qué queremos satisfacer? Exacto, conforme a qué queremos vivir. Y es realmente muy importante que tomemos en cuenta que hay una solución, porque no estamos solamente con ese batalle, ¿no? Sino que tenemos una solución que Dios nos muestra en su palabra. En Romanos 12.2 dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Eso es lo maravilloso, que Dios nos pone un pensamiento nuevo, una manera de hablar nueva, una manera de sentir y, por lo tanto, de actuar nuevas. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Claro, porque vivimos, bueno, yo no nací con una cristiana, pero vives y te amoldas a tu mundo, ¿no? Pero cuando conoces de Dios debemos ser renovados, renovar nuestras mentes y es por eso que estamos aquí. Sí, y todos los días estamos aprendiendo. No quiere decir que nunca jamás en la vida vamos a cometer errores, ni mucho menos, pero tenemos un Dios que nos quiere guiar hacia lo mejor para nosotros porque finalmente Él es un Dios bueno y tiene cosas buenas para nosotros y nos quiere dar esa paz que necesitamos en medio de esas luchas mentales que tenemos. Fíjense lo que dice Salmo 143.10 Que hermoso, porque no estamos solos en el mundo, en la vida, sino que tenemos a ese Dios que está dispuesto a mostrarnos el camino, dispuesto a mostrarnos, advertirnos incluso también de los peligros, ¿no? Claro. Y a hacernos saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. Y a traer, como insistimos, esa paz. Dice en Isaías 26.3 Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Ahí está la clave, Tocayita, en que si realmente queremos tener nuestra mente en paz, disfrutar de esa paz, tomar decisiones correctas, pensándolo serenamente y no estar batallando con la ansiedad, con el estrés, con todas esas cuestiones, el enojo y todas esas cosas que trae la lucha en nuestra mente. El secreto está en buscar a Dios. Así es, necesitamos contraatacar esos pensamientos con la verdad, la verdad que es su palabra, y eso nos va a traer paz, paz a nuestra vida y a nuestro corazón. Y fíjate que en Filipenses 4, 4, 8, 9, dice, Es como podemos vivir enfocadas en su palabra. Y contraatacando cada uno de esos malos pensamientos que vienen a nuestra mente. Mantener nuestra mente ocupada. Me encanta esta versión. Como lo dice, mantén tu mente ocupada en Dios, en las cosas de Dios. Y si quieres conocer a ese Dios maravilloso, que está dispuesto a brindarte una vida llena de paz, en medio de las situaciones fuertes que, o de las batallas fuertes que pudieras padecer, porque todos estamos expuestos a ellas, bueno, te invitamos a que hagas esta oración. Sí, ahí donde estás, cierra tus ojos, di conmigo, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mi mente, y mis pensamientos. Hoy te pido que me ayudes cada día a vivir como tú quieres, a caminar como tú lo deseas. Te entrego todo, todo lo que soy, todo lo que tengo. Y te pido que cada día, en cada lucha constante, tú vengas y me mantengas contraatacando con tu verdad, para poder tener una vida llena de paz, una vida llena de gozo, en la plenitud que solamente tú puedes dar. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y estamos para servirte, mujer. Tenemos un WhatsApp, que es el 2282-061975, y también puedes seguir nuestras redes sociales, para que continuamente estés informándote de todo lo que Dios hace, en nuestra casa, en tu casa Presencia Manifiesta, y deseamos de verdad con todo el corazón, que el Dios de paz, guarde tu mente, guarde tu corazón, y que revele los planes, que te dé a conocer todo lo maravilloso que tiene para tu vida. Somos Siendo Mujeres, una producción de tu casa Presencia Manifiesta. Siendo Mujeres, una producción de Presencia Manifiesta.